Música CarniCasera es una empresa que a pesar de su carácter familiar pues ya no somos una pequeña empresa sino que ya somos una gran empresa con más de 350 trabajadores nos dedicamos a la elaboración de productos cárnicos y bueno nosotros siempre decimos que en nuestro ADN pues está el tema del running llevamos muchísimo tiempo apostando por esto y creo que es el aspecto diferenciador que nos distingue de cualquier otra empresa de hecho pues actualmente el club de atletismo más del 70% de los corredores forman parte de la plantilla de CarniCasera desde hace ya varios años que se planteó desde recursos humanos de la empresa el fomentar el running para cuidar a todos estos atletas que se querían iniciar se hizo una activación desde que empezamos a hacer unas jornadas de sensibilización desde que hemos sido capaces de traer atletas de la talla de Martin Fitt para motivar, para dinamizar esta actividad y luego hemos creado grupos de entrenamiento y luego hemos creado grupos de entrenamiento y luego hemos creado grupos de entrenamiento La verdad que es súper bien es un día que estábamos esperando toda la empresa para correr, para disfrutar con los compañeros y la verdad que pese al agua que ha caído hemos cumplido el objetivo hemos corrido 162 trabajadores de la empresa que es más de la mitad de la plantilla y la verdad que estamos súper contentos y agradecidos a todos que un día como hoy hayan venido a disfrutar de este gran día ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!